Soy Diego Rodolfo Vargas Vega, soy estudiante de UTEC y mi matrícula es la 03-2016-0151. Bien empecemos, en este video voy a explicar como funciona el programa, el cual nos dice nuestro signo zodiacal, introduciendo nuestros datos los cuales son día y mes de nacimiento. Empezamos por las librerías las cuales nos permiten que el programa ejecute ciertas instrucciones, estas son las que use para que el programa funcione. Aquí inicia el main. Declaramos las variables, y las iniciamos en 0 para evitar errores. Este sirve para poner el texto en español y nos muestre letras y tildes propias de la lengua de castilla. Este es para ponerle color al programa. La bienvenida. Este es el ciclo que nos permite introducir los valores en caso de que no cumplan este se vuelve a ejecutar hasta que cumplan con los criterios. Este otro ciclo nos evalúa el día de nacimiento si los valores que se introducen no cumplen el criterio se repite. Para limpiar la pantalla. Empezamos con el switch. Dependiendo de los valores que introduzcamos es lo que nos mostrará en pantalla al ejecutar el programa. Cada mes tiene diferente cantidad de días. Enero 31. Febrero 29 por servicio este año. Marzo 31. Abril tiene 30. Mayo 31. Junio 30. Julio 31. Agosto 31. Septiembre 30. Octubre tiene 31. Noviembre 30. Y finalmente diciembre tiene 31. Cerramos el ciclo. Compilamos y ejecutamos el programa. Nos muestra la bienvenida y nos pide que introduzcamos nuestro mes de nacimiento. En mi caso es octubre por lo tanto le pondré el número 10. Ahora nos pide el día. En mi caso es el 13. Me dice que soy libra. Cerramos e iniciamos el programa nuevamente. Probaremos con números que se salen del ciclo. Pero como dije nos vuelve a pedir que introduzcamos un valor dentro del rango. Si ponemos un valor que esté dentro del rango pero el segundo no lo está ocurrirá lo mismo. Probaré nuevamente con mi fecha de cumpleaños y efectivamente soy libra. Cerramos y ejecutamos nuevamente el programa. Ahora intentaré con otros valores pondré un 3 y luego un 6 por lo tanto sería Pisces. Cerramos y lo comprobaremos en el código. Me voy al apartado del case 3 equivalente a marzo. Y dice que si soy del primero al 20 de marzo soy Pisces. Y yo puse que era del 6 por lo tanto es correcto.